¡Conexiones! Fiu está contento, lo escuchamos por ahí La empanadita que quedó ahí Para recalentar el asadito Que está esperando hace cuatro días En el refri para que usted ataque nuevamente Bueno, ya está todo listo Para el 18, chicos Ya se terminan oficialmente Las fiestas patrias Y nosotros en Conexiones Por supuesto que cerramos esta tremenda semana Cortita, pero tremenda semana Para el deporte de nuestro país Ya queda menos de un mes Para los Juegos de Santiago 2023 Estamos ansiosos, estamos nerviosos Porque comienza esta verdadera fiesta Del deporte continental en Chile Bueno, nosotros vamos a comenzar este programa Vamos a comenzar este Conexiones De día viernes Hablando de voleibol playa Los primos Grimald Que volvieron a romperla, por supuesto Esta vez en Guayana, francesa Los nacionales, que ojo Suman 21 oros en el circuito sudamericano De voleibol playa Es tremendo lo que hace Marco Lo que hace Esteban Ahora en conjunto con el head coach Paulao Así que vamos a hablar, por supuesto De los linarenses En el Deportista del Día Presentado por Team Chile Y aquí está la publicación Por supuesto que hacen los primos Marco y Esteban En su página conjunta Que tienen en redes sociales Ahí lo vemos a Paulao Por supuesto, tremendo Paulao que estuvo Hace un par de semanas Acá también en el CDO Antes de este viaje Ahí lo vemos Marco y Esteban Rizueños Los chicos Ojo con las flores amarillas Bastante Bueno Yerco que nos acompaña también Yerco que bueno Le tocaron unos días de vacaciones Pero nos acompaña Por supuesto también aquí En Conexiones Señor Maus Que seguiste de Yerco Ávila tremendo Bueno Mire usted Que fotazas Que se saca El equipo de comunicaciones De los primos Grimalta Ahí lo vemos A Marco Por supuesto Ante el bloqueo De los hermanos Capogroso Que poco valió Porque finalmente Se impusieron Los chilenos Bueno Está jugando Yerco Ávila ahí Un poquito de gole y playa Dicen que tiene mucho talento La hace cosquillita También ahí A los Capogroso Para que ganen los chilenos Bueno 2 a 0 2 a 0 Ganaron los nacionales Ante una muy buena pareja Como lo son Los hermanos Capogroso Los argentinos De todas maneras A ver ¿Qué pasa con los primos? ¿Por qué es tan importante? Más allá por supuesto Uno dice 21 oros Ya es como ganar No sé El torneo regional Para los primos Ya significa poco Dirá usted No Por supuesto que no Es importantísimo Sobre todo esta semana ¿Por qué? Primero campeones invictos Le ganaron a Guayana francesa En el debut Después le ganaron a Brasil En semis Y Argentina En la final ¿Qué implica también Este campeonato? Que suman importantes puntos Pensando En París 20-24 Así que nosotros Por supuesto Aplaudimos Señor Maus Dele me gusta No más Le damos permiso Dele me gusta Y Jerko Le está dando me gusta Así que Tiene todo el permiso Del mundo Y el corazoncito Por supuesto Para los primos Grimalta Y Jerko También acompañándonos En esta primera publicación De esta jornada En conexiones Volvemos Volvemos al estudio Para seguir hablando Por supuesto De los primos Guayana francesa Que ojo Destino turístico Yo la noto No lo tenía en agenda Pero bastante bonito Bastante bonito El país Y por supuesto Si es para ir a ver A los primos Mejor el próximo año Y hoy a Manoto Y hoy a Manoto Para ir a ver A los primos A Guayana francesa Bueno Lo celebró también Por supuesto La organización De este torneo Lo que fue tremendo Tremendo Este evento Lo que fue la organización Por supuesto Con todo lo que tiene que tener Un circuito sudamericano De voleibol Por playa Vamos a revisar La publicación A continuación Del deportista del día El deportista del día Presentado por Team Chile Bueno y presentado Ya lo decíamos Por el Team Chile Mire lo que fue esta fiesta Una tremenda Tremenda Organización De la gente En Guayana francesa Y vemos a las damas Chile que se quedó Si no me equivoco Con el quinto lugar Con Crise Forpal Y Pilar Mardones Fran Rivas Que todavía se está recuperando Todavía no puede ser presente A nivel internacional Ojo Hay una vieja conocida Por ahí Si usted Vio la liga Uno pasada De voleibol La reconocerá Rápidamente Si no yo la ayudo Es Brenda Churín La argentina Que estuvo con Boston College Y que bueno Tiene una larga Larga carrera Jugando voleibol Playa Por Argentina También Ojo Se colgó una medallita También en Guayana francesa Así que Caras conocidas Podríamos decir Ahí la vemos a Brenda Caras conocidas También se dieron En Guayana francesa Por supuesto Ahí los vemos A los primos Como las grandes estrellas De esta segunda etapa Recordemos que La pasada En varones Se la llevó Noé Aravena Y Vicente Droguet Los muchachos Los pollos Como le dicen Los primos Grimald Que tienen Y que son parte Digamos Del futuro Del voleibol Playa De nuestro país Así que Chile por ahora Dominando con todo Recordemos que También nuestro país Salió campeón A nivel general Del circuito Sudamericano Del 2022 2023 Así que Por ahí también Hay una tarea Del team Chile Con su head coach Paulado De finalmente Defender Ese oro Conseguido En la temporada Pasada Alegrías Entonces Una más Para los primos Grimald Ya lo decíamos 21 campeonatos En el circuito Sudamericano Tremendo Tremendo Los Grimald Y ojo Que los Grimald Por supuesto Y todos los deportistas Del team Chile Van a estar Acompañados De una marca Que a nosotros También nos acompaña Ya desde hace algún tiempo Y que siempre está Con nosotros En conexiones En Cedo Noticias Hablamos De Molten La marca De los campeones A nivel mundial Es además Por supuesto El balón oficial De los juegos Panamericanos Y para Panamericanos De Santiago 2023 Tecnología Y diseño Japonés For the real game Ojito Ojito Al dato También No lo vamos A revisar ahora Pero Ya llegaron 2000 balones A Santiago Llegaron 2000 pelotas Molten Las que se usarán En los juegos Panamericanos Y para Panamericanos Así que Muy buenas noticias También que llegan Para esta marca Que también nos acompaña Acá En Conexiones Ojo Va a estar también El rugby Pero el rugby 7 En los juegos Nosotros estamos Con el rugby 15 Por supuesto Usted y yo Todos los chilenos En las casas Estamos atentos A lo que están haciendo Los cóndores 15 Los cóndores De Pablo Lemoyne En el mundial De Francia Por ahora A mi parecer Ha sido una tremenda Actuación Contra potencias De este deporte Contra Samoa Contra Japón Chile Ha dado cara Como se tiene que decir Chile Ha hecho Una muy buena actuación Respetuosa actuación No lo han goleado Tremendamente Por ejemplo No me hubiera No me hubiera gustado Estar del lado De Namibia Contra Francia No sé si usted lo vio 96 a 0 Ganó la selección francesa Ahí no me hubiera estado No me hubiera gustado Estar Chile no ha estado De ese lado Me parece que ha sido Respetuosísima La actuación De los nacionales Y mañana Chile Ante Inglaterra Vamos a estar jugando Contra una potencia mundial Es un tremendo partido Los chicos ya lo mencionaron Son pocas Las oportunidades Para los chilenos De jugar Contra selecciones De este nivel Así que lo van a aprovechar Y por supuesto Van a salir a la cancha A demostrarlo todo Y ya están en Lille Los chilenos Aquí vemos el video Ya palpitan su duelo Los cóndores De Pablo Lemoyne Ante Inglaterra Ya lo decíamos Durante las últimas jornadas También con estas poleras ¿No? Parte de esta campaña Que está haciendo La World Rugby La Federación Mundial Del Keep Rugby Clean De mantener el rugby limpio ¿No? En cuanto a la deportividad Por supuesto Ojo ahí Con los gilitos Que estaba levantando Ese cóndor Ojito No sé si usted los vio Señor Maus Pero yo creo que aquí Ni la barra Muchos se podrían levantar Por ahí me incluyo también Y los cóndores Que están por supuesto En tremendas condiciones Ya haciendo estos trabajos Alistándose Para lo que será El duelo de mañana Ante Inglaterra Ya lo decíamos En Lille 12.45 del mediodía Un cuarto para las una de la tarde Usted tiene que sintonizar Ahí tiene que estar atento A lo que hagan Los cóndores En la jornada De mañana Volvemos a estudio Porque ojo Por supuesto Todos lo sabemos Francia es un deporte También muy futbolero ¿No? Y es un deporte También con mucha cultura De rugby Y tiene unos estadios Hermosos Hay que decirlo Los chilenos también Están disfrutando De los mejores pastos Del mundo En Francia Por ahí muchas veces En otros países Se juega con pasto sintético Pero la verdad Es que es muy bonito Por supuesto Jugar en pasto natural Como se debe Con un estadio Que mañana Yo estoy seguro Va a estar repleto De camisetas rojas Con el escudo De los cóndores Apoyando a estos muchachos Y hoy día Fue por supuesto El Stadium Run Lo que se dice Digamos La prueba Justamente Del césped De la que va a jugar Mañana La selección nacional Así que vamos a ver Vamos a ver En este estadio Que si usted es futbolero Es de los Lille De este equipo Que juega En la Ligue 1 En la primera división De Francia Así que vamos Vamos a revisar Justamente Cómo está el terreno Y cómo llegaron Los cóndores También a este estadio Ahí lo vemos Ojo Con un poquito de lluvia Dice ahí La cuenta de redes sociales De la Federación De rugby Ahí lo vemos El Stadium Run Una tenue lluvia Que acompañó Por supuesto A estos muchachos Dígame Dígame Que no está bonito El césped Para jugar Al rugby No le voy a mentir Que también me gustaría Tirar unos pelotazos Por ahí Jugar un poquito A la pelota Meter un par de goles No sé si caen los goles Vamos a Lo intentaríamos Al menos Pero ahí están Los muchachos Ahí están los muchachos Por supuesto Preparando lo que será Sin duda Yo no tengo duda Que mañana Va a ser un partidazo Complicado Hay que decirlo Y hay que ser realista Que Chile se lleve el triunfo Pero De todas maneras Me parece que La selección nacional Va a hacer un buen papel Mañana En ese mismo pasto En ese mismo estadio Que me dice El estadio También por supuesto Totalmente acondicionado Para lo que será El partido de mañana Ahí vemos ahí La práctica también De los penales De las conversiones Después de los try Ahí están ¿No? El Stade Pierre Mouroy Bueno Mi francés Es discreto Yo lo tengo que aceptar Por supuesto Pero Estamos apoyando Todos A la selección De Pablo Lemoyne Ya están las banderas Ojo ahí Colgaditas Inglaterra Chile Para lo que será Mañana Este tremendo duelo Está hermoso El estadio Por ahí Al menos No hay problemas No hay quejas Ya está todo listo Para que Chile Entonces mañana Juegue su tercer partido En su historia En un mundial De rugby Vamos a volver al estudio Porque ojo Vamos a estar También con el rugby Como canal de todos los deportes El rugby seven En el caso De los juegos Panamericanos Vamos a estar También con la natación Vamos a estar Con el atletismo Y por supuesto También con el voley Nosotros Como canal de todos los deportes Que siempre estamos atentos A la liga 1 Liga 2 A liga 13 Siempre Por supuesto Vamos a estar Acompañando al voley Y usted también Tiene que estar ahí En cada punto de Chile Tanto en damas Como en varones Y tiene que obtener Su entrada En puntoticket Punto com Si es menor de 18 años Si es mayor de 60 Puede obtener además Una entrada gratuita Y tiene hasta el 29 de septiembre Para reclamarla También en esta plataforma En puntoticket Punto com No se pierda Por favor El voleibol Femenino masculino Yo se lo firmo Aquí Y ahora va a estar Extraordinario En el Movistar Arena En el Parque O'Higgins De la capital De nuestro país Seguimos Seguimos con Las informaciones Y este es Más un blooper A ver Joaquín Niemann Y Guillermo Pereira Volvieron a las canchas Luego de aproximadamente Un mes De parón De parate En el Leaf Golf En este circuito En el que juegan Los nacionales Con su equipo El Torque Y volvieron Están contentos Por supuesto Un par de entrevistas Por aquí por allá Son estrellas Del Golf Internacional Pero ojo Ojo al blooper Que les traemos Junto a señor Maus A continuación Señor director Por favor Entrevistita Amamos las entrevistas Pero que pasó Mito Pereira No Y era una empanadita Si no me equivoco Era una de pino Que tan parecida Que tan parecida La chilena está Porque esta es De chilena Me parece Que son empanaditas Me parece Y Mito se le cae Y Joaquín Niemann Ahí también Por favor Mito Guillermo Que quiere saltar A la cancha Ya por supuesto Hoy día ya comenzaron Con su debut Los nacionales Y estaban un poco Con este muti 18ero Haciendo entrevistas Y bueno Mito También Los errores Le pasan Hasta a los mejores ¿No? Son humanos Estos muchachos Con este video Lo comprobamos De todas maneras Tremendo Tremendo Lo de Guillermo Ojo Que antes de comenzar Este campeonato El nacional Está sexto Sexto En la tabla anual Del Live Golf Está luchando Con los mejores Del mundo Al menos En este campeonato Así que Ojito Ojito por supuesto A lo que está siendo Mito En este Live Golf En este tremendo Tremendo Campeonato Por ahora Ojo Joaquín Niemann Décimo cuarto En Chicago Hacemos la actualización Están jugando en Chicago En Estados Unidos Los muchachos A ver Estamos completamente en vivo A ver si encuentro a Mito Sí Vigésimo primero Veintiuno La posición por ahora Para Mito Comenzando bien El fin de semana Los muchachos Con este blooper de Mito Y ojo Que por supuesto También Celebraron el dieciocho ¿No? Lejos de casa Lejos de la familia Lejos de Santiago De Pirke De Talagante De donde son ambos Pero De todas maneras Había que celebrar De alguna forma Y como lo van a hacer Estos muchachos Jugando golf Por supuesto Veamos El swing dieciochero De Joaquín Niemann Para celebrar Las fiestas patrias De nuestro país Y aquí lo tenemos Claro que sí Con la banderita El Juaco Y ahí está El swing dieciochero Con esto en sus redes sociales El Juaco Niemann Celebró finalmente Las fiestas patrias Saludó a todo el país Este señor Que ojo Va a estar en los Juegos Panamericanos De Santiago 2023 El golf El golf que se va a jugar En el country club De la reina Y por supuesto Estaremos Estaremos Como CDO Usted no se lo puede perder Por las pantallas Del canal De todos los deportes Y comprar su entrada Ya lo decíamos En puntoticket Punto com Bueno aquí está Con la bandera chilena Y ese swing Cuaco Niemann Celebrando también El 18 Mito Pereira Entonces nos quedamos También con ese grupo Se le cayó la empanadita Se le cayó No sé si era una empanada chilena Ojo de barro De las típicas Pero me parece Que era una empanadita Por ahí Lo que se comía Mito Y se le cayó Volvemos Volvemos al estudio Tenemos que hacer Un pequeño corte comercial Pero como siempre Recordándoles Que se hagan socios Del Team Chile En teamchile.cl Recibirán una polera oficial Por supuesto Para vestirse Con la camiseta Con la piel De la selección De todos los deportes Y además Lo más importante Acompañarán Aportarán Con el camino De nuestros deportistas Hacia Santiago 20 23 Pausas Corte comercial Y ya estamos de vuelta Se han preparado Ahora es nuestro turno Vamos Chile Juntos nos hacemos gigantes Santiago 20 Nuestro punto de encuentro Y ya estamos de vuelta Tengo un texto 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 Este viernes en Encontrémonos en Santiago 2023 Un tremendo deportista El yuduca Tomás Briseño estará con nosotros Para contarnos en qué está su preparación De cara a lo que suponemos nosotros Será una medalla para Chile Que así sea Briseño con nosotros en Encontrémonos en Santiago 2023 CDO, canal oficial de Santiago 2023 La fiesta deportiva más grande de nuestra historia Por las pantallas del CDO Disfruten vivo los Juegos Panamericanos Y para Panamericanos de Santiago 2023 Junto al canal de Todos los Deportes Marco Grimal, Marco Grimal Chile, Chile, Chile A partir del 20 de octubre Más de 8000 atletas 41 países en competencia No te lo puedes perder Disfrútalo por CDO+, www.cdomas.cl O en CDO Premium Pídelo a tu cable operador Y ya estamos de regreso con este Conexiones de Viernes Cerrando la semana en el canal de Todos los Deportes Y ojo, el canal de Todos los Deportes Tiene también por supuesto su plataforma digital CDO+, donde puede tener el mejor deporte chileno Este donde esté el hockey El básquetbol Y por supuesto las mejores ligas El voleibol también Puede tener simplemente el mejor deporte de este país En esta plataforma Suscribas a CDO+, en CDO+.cl Y descargue nuestra aplicación en Google Play O en la App Store Vamos a continuación con el tema del día Porque hoy día a mediodía aproximadamente a las 12 Se realizó el sorteo de los grupos del básquetbol De Santiago 20-23 Impresionante lo que se hizo en esta mañana Porque son interesantes, hay que decirlo Los grupos quedaron muy interesantes Yo tengo que decirlo Por ahí el básquetbol no venía a Estados Unidos No viene Canadá Muchos decían y se discutía Respecto de qué tan atractivo iba a estar esta disciplina En Santiago 20-23 Y la verdad es que viendo los grupos A mí me parece que está la crem de la crem Vamos a continuación con el tema del día Y aquí está el sorteo Publicado por nuestros amigos de básquet chileno Vamos a continuación Claro que sí Fiu se aparece ¿Qué dice Fiu? ¿Nos saluda o no? A esta hora de la tarde en conexiones Vamos a revisar Mientras saludamos a Fiu Los grupos de estos Juegos Panamericanos Ahí está Fiu Por supuesto que sí Nos acompaña Está contento Fiu Fiu, ¿qué le parecen estos grupos? ¿Está bueno o no? ¿Coincide conmigo? Sí, se vuelve loco Se vuelve loco Como el pájaro loco Fiu No, por favor Tranquilícese un poco Fiu Que si no se le caen las plumas tan bonitas Bueno Grupo A En damas En el básquetbol femenino Fiu, acompáñeme Chile, Argentina, Puerto Rico y Cuba ¿Qué le parece? ¿Qué le parece este grupo? ¿Clasifica Chile o no? Está bastante complicado Hay que decirlo Ojo con Argentina Ojo con Puerto Rico Que son países con historia en básquetbol Pero Fiu le tiene fe Chile campeón Perfecto El grupo B Brasil, Colombia, México y Venezuela Ese es el grupo B En el básquetbol femenino Ahí quedó Brasil Me dicen como la célebre frase De aquel sujeto llamado Arturo Elfín Vidal Está bonito Ojo, está bonito Ese grupo B Venezuela Es un país que juega mucho Colombia Juega también por supuesto Y para qué decir Brasil Así que me parece que Va a ser muy bonita Esta competencia En el básquetbol femenino Chile Que quizás si quedábamos En el grupo B Era un poquito mejor Quizás un poquito más accesible Porque Puerto Rico A mí Puerto Rico Es la selección que me preocupa Hay que decirlo Con Argentina Hay quizás un pasito más atrás Chile Hay que decirlo Como siempre Lamentablemente Pero me preocupa Puerto Rico Yo creo que ese es el partido clave En este grupo Hay que ver cómo llega Cuba Con Cuba Nunca se sabe por supuesto Quizás puede ser una selección Que se haga respetar Acá de visita En Chile Vamos con el básquetbol masculino Fiu Por supuesto Nos acompaña Vamos a comenzar Con el grupo de Chile Hay que comenzar Con el local Por supuesto En casa Grupo de Chile México Brasil Y Puerto Rico Mamita querida Qué grupo que le tocó A la selección De Juan Manuel Córdoba Claro que sí Aplausos No es el grupo más accesible Hay que decirlo Yo estaba viendo el sorteo Y bueno Y la cara de Manu Tampoco era De goce total Pero yo creo que están emocionados Los chilenos Eso sí Yo estoy seguro Yo sé que tú también En Fiu Estamos emocionados De que Chile Juegue con estas tremendas selecciones Porque finalmente Viene de demostrar Importantes cosas En Argentina Contra Uruguay Contra Colombia Ahí para ser campeón Me dicen Claro que sí Hay que ganarle a todos Así que No hay excusas México Es una buena selección Brasil es Brasil Por supuesto Y Puerto Rico también De hecho Puerto Rico Viene de hacer mundial Así que Ojito ahí Por supuesto Con esa selección Puerto Riqueña Y en el grupo A También Muy bonito este grupo Panamá Vamos Fiu Argentina República Dominicana Y Venezuela ¿Qué le parece Fiu? ¿Cómo están los rivales? Va a estar duro el cruce Si Chile pasa En el primero o segundo lugar Va a estar ¿Clasifica Argentina? Me está diciendo ¿Quién clasifica Fiu? A ver ¿Y quién más? Argentina ahí ¿Se la juega o no? Argentina ahí Ojo con Dominicana Y Venezuela Que es un equipazo Argentina ahí Argentina Chile Vale Son dos por grupo ¿Qué más clasifica? Por grupo A ¿Qué más clasifica? Argentina ahí Venezuela Se la juega Argentina y Venezuela Por el grupo A Después grabamos este clip Lo vamos a tener a mano Cuando se juegue ya Los últimos partidos De la fase de grupos Y el grupo B Entre Brasil y Puerto Rico Jueguesela Puerto Rico Por los boricuas O sea Brasil se queda afuera Chile Brasil Chile y Puerto Rico Perdón Y Argentina y Venezuela Se queda afuera Ojo Brasil Se queda afuera Panamá Se queda afuera República Dominicana Fiu tremendo Jugándosela por supuesto En lo que será El básquetbol Entonces De estos juegos Panamericanos De Santiago 2023 Nos vamos a mover Un poquito Deporte Vamos a dejar Un poco Las informaciones Y vamos con Lo miseláneo Para ir relajando También un poquito Este viernes De Chile chico De Chile chico Perdón De 18 chico Ahí sí Vamos a hablar A continuación De Fórmula 1 Bueno Este fin de semana Hay Grand Prix De Japón ¿No? Se va a estar Digamos compitiendo En Japón De hecho hoy día Ya comenzó La competencia Allá en el continente Asiático Pero yo lo quiero Remontar A unos años Que muchos consideran Espectaculares En el automovilismo Profesional Yo lo quiero llevar A un video Extraordinario De Ayrton Senna Que en paz Decansa Lamentablemente El piloto brasileño Que para muchos Es uno de los mejores De la historia Quizás hasta mejor Que Michael Schumacher Que Louis Hamilton Que tienen múltiples Campeonatos a nivel mundial Vamos con el video Por favor Y usted opine Yo se lo dejo a usted Usted opine Que le parece Este videazo Que tenemos a continuación Por favor Si me puede sacar El generador de caracteres Señor Mouse Claro que sí Ahí Mire como va este señor 280 kilómetros por hora Cambiando los cambios Con una mano Maneja con una A 280 kilómetros Y con la otra Va bajando Y subiendo cambios Es impresionante Hoy día Por supuesto Los muchachos Tienen El shifter ¿No? Tienen Por supuesto Pueden cambiar Los cambios En el mismo volante No tienen que sacar Sus manos del volante Pero mire usted Este señor va rapidísimo Va a una velocidad Impresionante Casi se le va al auto Lo controla Con una mano Y sale Tremendo Tremendo Lo de Ayrton Senna En esos años La verdad es que Yo no sabía Tengo que admitirlo Yo no sabía Que cambiaban Digamos Como un auto normal Como un auto común Los cambios En esa época Y quedé atónico Tremendo Tremendo Ayrton Senna Este es un video También que les traemos Para quizás Hacer la evaluación Se lo dejamos en la casa También si usted Lo quiere discutir Hoy día En el 18 Chico Con sus amigos Por ahí con los amigos Tuerca que tenga Respecto de Si la Fórmula 1 Hoy día es mejor O era mejor Antes No siempre está Esta opinión También en los deportes De que antes Era mejor Que ahora Para mí En algunos deportes Puede ser En otros deportes También puede ser Que hoy en día Sea mucho más emocionante Y yo no me voy a meter En ese lodo No me voy a meter No voy a meter Las patitas al agua Con esa conversación Lo que sí Vamos a hacer Es despedir Esta edición De conexiones De viernes Recordándoles Que sean socios Del Team Chile En teamchile.cl Y por supuesto Acompañan A nuestros deportistas Los apoyen En su camino A Santiago 20-23 Que tenga un excelente 18 chicos Cuídese por favor Siempre con cuidado Ahí por la calle Y también Cuidado también Con los sabores Y los gozos De la vida Que estén muy bien Chao, chao Conexiones